Únete a los miembros del canal en este canal y en mis otros canales para ver los videos en mi canal antes de que salgan Y Jungkook y Osher estrenan video performance de Standing Next to You El videoclip performance del remix de Standing Next to You de Jungkook y Osher se lanzó este 15 de diciembre del 2023 en Corea del Sur Y ya ha superado 12 millones de visitas, en la primera parte aparece Jungkook que se ejecuta con pasos rápidos la coreografía oficial del tema Asimismo el idol usa un chaleco de cuero negro con estoperoles y pantalones Después aparece Osher con un atuendo también negro de chaqueta y pantalones acampanados Y aprovechan para adeditarnos con sus grandes habilidades como bailarín y como se coordina a la perfección con JK Ambos nos dejan sin palabras con la coreografía a dúo Este performance ha dejado encantado a los ARMY que incluso han detectado que el cantante estadounidense hizo una interpretación con Michael Jackson hace 30 años Es increíble que ahora lo repita con el Golden Magne Y Jin dedica emotivo mensaje a Jungkook y Jimin por su servicio El idol Jin compartió una foto en su perfil de Instagram donde aparece junto a Jungkook y Jimin A pocos minutos de que realizaran su ceremonia para alistarse en el servicio militar Además como el mayor de todo el grupo dedicó este mensaje que conmovió a los fans Pensé que sería divertido pero estoy llorando La publicación alcanzó casi 5 millones de likes Jin celebró su cumpleaños número 31 el pasado 4 de diciembre del 2023 Y le quedan 8 meses más para completar su servicio militar Así que regresará en agosto del 2024 Mientras Jimin y Jungkook volverán hasta 2025 Y fans expresan su amor por Jennie de BLACKPINK y sus fotos navideñas para la marca de moda Jacky Moose En las fotos el atuendo de Jennie parecía un árbol de navidad Llevaba medias rojas, una minifalda plateada y un jersey verde En otra imagen resaltaba su esbelta figura con un top corto La superestrella coreana conocida por su moda icónica cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo Su publicación rápidamente consiguió más de 2,5 millones de me gusta en menos de una hora Recibió también elogios por su papel en la campaña navideña de la marca Jacky Moose Y el atu de Eric de Shingua responde a los rumores sobre su salud Una foto de Eric se volvió viral impactando a los internautas Y desde entonces muchos especulan sobre su salud El 15 de diciembre un funcionario de entretenimiento familiarizado con la estrella dijo a los medios de comunicación Recientemente me reuní con Eric y no se encontraba mal de salud en absoluto Otro informante afirmó Eric solo se está concentrando en su matrimonio Escuché que Eric no tiene planes de trabajar ni de su carrera en el entretenimiento en este momento Eric ha sido conocido por su apariencia atractiva desde su debut Pero su reciente aparición en una fotografía conmocionó a los fans que no estaban acostumbrados a su nueva apariencia Y la concursante de Shingles Inferno 3 intenta ser la próxima Song Ji Ha Pero los internautas piensan que está fracasando Cuando se trata de concursantes icónicos en la historia del programa Song Ji Ha siempre está en la cima Tan pronto como apareció en el programa se convirtió en un gran tema Y no solo por su parecido con Jenny de Blackpink Abe Young Woyung Parece que un concursante de la nueva serie se ha ganado la reputación de intentar ser como Song Ji Pero ha fracasado Y es King Yuri Yuri fue la primera concursante en hacer su entrada Y desde el principio quedó claro que era consciente de su propia belleza y efectos visuales Yuri explicó que aunque estaba alegre Normalmente tenía una primera impresión que parecía fría, distante y tímida Esta frialdad se mostró cuando llegó el siguiente concursante Quien era el favorito Choi Ji Seon Cuando se confirmaron todos los primeros concursantes con 3 chicas y 3 chicos Yuri instantáneamente mostró su confianza creyendo que era la mejor elección En particular afirmó que uno tenía una personalidad demasiado alegre y que el otro no causó ningún impacto Sin embargo su confianza se derrumbó rápidamente cuando se produjo el primer emparejamiento y no obtuvo ni un voto Yuri lo encontró desconcertante Como cuando todas las personas te han alabado en tu vida Pero después te enfrentas con otras personas que son sencillas y agradables y modestas Y se revela la realidad ¿O tú qué opinas? Cuando los internautas notaron el entre comillas parecido No pudieron evitar bromear diciendo que siempre hay una idol tratando de ser Song Ji Ha En particular algunos señalaron que cuando Ji Ha se presentó también habló sobre el hecho de que no había otras chicas Podría vencerla porque tiene entre comillas esa confianza Sin embargo en este caso se sentía como si estuviera esforzándose demasiado por ser Ji Ha Especialmente por la forma en que se mostraba Pero simplemente parecía entre comillas esforzarse En particular cuando el video se compartió en TikTok Los internautas no pudieron dejar de compartir todas las banderas rojas de Yuri Y aunque So Ji Ha tenía confianza Nunca lo hizo a expensas de otras concursantes Si bien la confianza es clave en el programa También lo es la humildad Y ser una buena persona con quienes te rodean Aunque Yuri se sintió humillada rápidamente Tuvo una mala primera impresión Lo que hizo que los internautas desconfiaran de si era real o falsa Pero ¿Tú qué opinas sobre todo esto?